Bueno, primero que todo, suscríbanse a mi canal, si gustan, entren a mi canal, ahí está mi whatsapp, si quieren conectarse conmigo. La magia es un camino evolutivo, es un camino espiritual, en donde uno atraviesa desde situaciones de baja vibración, de desesperación emocional, donde uno lo que está emitiendo al universo le está, digamos, volviendo sobre uno mismo de una manera negativa o no feliz, o lo que tú estás atrayendo, dicho con otras palabras, no es bueno, no te hace bien. Entonces tú te cansas de eso, abres los ojos juntas en el suficiente estado de conciencia para decir, esto no lo quiero más para mi vida. Entonces voy a empezar otro camino, y ahí estás empezando a evolucionar, a evolucionar energéticamente, espiritualmente, psíquicamente, karmáticamente, cuando haces un aprendizaje y dices, esto no lo quiero para mí. ¿Por qué empiezo contando esto? Porque las personas, cuando suelen buscar mi ayuda, o en general la ayuda de los demás brujos, llamales, tarotistas, solamente tienen un objetivo en mente, que vuelva mi ex. Y yo ya lo he repetido, creo que todos los días lo digo hasta el cansancio, tiene que haber una mirada evolutiva, no es solo que vuelva tu ex, sino que tiene que haber cambios. O sea, aquello llamó cambio, si tú estabas intenso con tu ex, y la llamabas, y estabas pendiente de ella, y a cada rato le mandabas un mensaje, y todo el tiempo la ratificabas, tu amor. Evolucionar significa deshacerse de ese apego mental, emocional, si yo sé lo que la gente piensa en este momento, pero tengo miedo, porque si yo hago esto, abandono el apego, ella se va a ir con otro, o él se va a ir con otra. Ahora, si la relación tiene que ser, si la relación es de amor, nadie se va a ir por una cosa. Si al revés, usted de esta manera está evolucionando, y por supuesto está abriendo el camino a que sea todo más propicio para tener una relación sana. Esto es muy difícil de hacerse no entender a la gente, porque la gente lo que busca en muchos casos es brujos que le fortifiquen el apego, que le hagan sentir la seguridad de que ese apego está bien, y justamente al revés, para evolucionar, perdón, que me acaba de entrar un mensaje, para evolucionar hay que abandonar ese apego, para que el retorno de parejas sea efectivo, en todo caso también, hay que abandonar un poquito el apego. Y si hay miedo, bueno, de una buena vez por todas, hay que enfrentar el temor que tiene uno mismo. El miedo es algo natural que tenemos las personas, lo que sucede es que uno no puede estar escapeando del propio miedo toda la vida. Si alguien va a estar contigo, va a estar contigo, tú tienes que hacer las cosas bien y ser la mejor versión de ti mismo. Por eso en estos casos, cuando la gente entiende esto, la magia es evolución, es un proceso evolutivo. La magia no es solamente, quiero que vuelva mi ex, porque si tú piensas la magia en ese nivel, estás vibrando en un nivel muy bajo. Entonces la única relación posible va a ser de muy baja vibración. Al menos esta es mi humilde opinión después de casi 24 años de hacer esto. Otra persona hace unos días me decía, Rodrigo, pero usted habla mucho de lo psicológico. Es que las relaciones de pareja no son solo energéticas o de conexión mágica o espiritual o karmática, sino que también lo psicológico y lo emocional, la comunicación es fundamental. Porque tú puedes tener toda la magia, toda la conexión y todo el amor con tu pareja, pero si empieza a fallar el diálogo y si las emociones empiezan a disparar la relación para un lado en el que tú no lo prevés y la persona se empieza a fastidiar, se empieza a desencantar de ti, los proyectos que han trazado los dos juntos quizá a tu pareja dejan de interesarle. O sea, si tú dejas de desatender lo psicológico y lo emocional y solo trabajas lo mágico, un día te vas a encontrar con que puede haber una gran crisis ocurriendo. O sea, tú puedes estar muy alineado energéticamente, puedes haber estado pactado de otra vida para encontrarte en esta vida con esta persona, pueden ser almas gemelas vibrando, pero si las cosas se hacen mal en lo emocional o lo psicológico o se estanca la relación y de ese estancamiento no se sabe salir, el estancamiento se hace más grande, se va desgastando la pareja y tú al final de la historia vas a decir pero como si éramos alma gemela, me lo dijo tal vidente, lo sentía yo, lo intuía, yo siento que esta persona la conozco de vidas anteriores, la amo, no puedo trazar una vida sin esta persona y sin embargo todo salió mal. ¿Por qué? Porque hay que cuidar lo psicológico, hay que cuidar la mente, la forma en la que se relacionan las personas, hay que ver qué es lo que tú le dices a la persona porque la palabra tiene magia y tiene también una carga psicológica muy fuerte. Tú puedes amar a alguien pero si tú maltratas sistemáticamente a esa persona, ese daño psicológico y emocional va a hacer que un día la persona explote y te mande al carajo y tú te podrás decir, tú podrás decirte, pero no entiendo como si somos alma gemela ¿por qué me mandó al carajo? Porque te tenía que mandar al carajo la persona. O tú crees que tú puedes maltratar a alguien o que alguien te puede maltratar a ti y que lo puedes hacer indefinidamente porque hay amor y que nunca se va a ir o nunca te vas a ir tú. Eso es un pensamiento infantil. Es una de las creencias limitantes de las cuales yo digo que las personas tenemos que evolucionar y darnos cuenta. Mucha gente con mucha programación de culpa o sea, todos cometemos errores parte de la forma en la que tenemos para evolucionar en la vida por supuesto que hay muchas formas de aprendizaje pero es cometer errores y darnos cuenta que bueno que eso no nos hizo bien no le hizo bien a una persona que nosotros queremos por ejemplo, una infidelidad por ejemplo, entonces uno dice bueno, esto no lo vuelvo a hacer me hizo mal a mí, le hizo mal a mi pareja empiezo a pensar por qué yo he sido infiel empezar a analizar, a sanar las carencias, las programaciones a veces que uno trae porque a veces abuelos infieles padres infieles, hijos infieles o sea, se va trasladando la infidelidad, esa programación bueno, hay que salir de esa programación pero empiezan a sentir culpa las personas y empiezan a aplastarse con la culpa y con la baja autoestima y con baja autoestima, con culpa con la programación de la infidelidad lo que vuelven a hacer las personas es ser infieles de nuevo entonces, muchas programaciones negativas y muchísimo noto la culpa las personas cuando se equivocan se sienten inmediatamente culpables en vez de decir yo he hecho este daño, supongamos yo soy responsable tengo que, en todo caso ser también responsable de reparar el daño hecho de sanar de transformarme en otro tipo de persona de vibrar en otro nivel de no volver a repetir estos errores tengo que reparar el daño que le hice a mi pareja o sea de una manera activa y consciente pensar en arreglar el daño hecho en no repetirlo en sanar porque por algo tú has dado un mal paso en la vida del tipo que sea el mal paso ahora las personas frente a esto lo que hacen en vez de analizar de una manera consciente dicen yo soy culpable se deprimen se aplastan tratan de compensar la culpa tratando bien un tiempo a la pareja supongamos en un caso de infidelidad o a veces la culpan a la pareja dicen yo fui infiel como dicen muchos hombres la culpa es tuya y claro las mujeres no lo pueden entender dicen como yo lo cuido le hago la comida le lavo la ropa estoy para él 24 horas 24 7 los 365 días del año él me es infiel y me culpa a mí bueno mucha gente con esa programación de la culpa hacia uno mismo o hacia el otro de la necesidad de encontrar un culpable en vez de uno hacerse responsable hacerse consciente y ver la situación tal cual es a ver yo me equivoqué lo reconozco me equivoqué sin orgullo sin ego sin culpa nada me equivoqué esto lo tengo que arreglar porque le he jodido la vida a esta mujer o esta mujer me ha jodido a mí ella es culpable no no ella no es culpable ella es responsable ha hecho un daño estuvo mal voy a ayudar a que esta persona se haga consciente de que estuvo mal ahora la persona podría reincidir en el daño que te hace una vez dos veces tres veces veinte veces treinta veces hasta que eso va a gastar el amor que tú tienes por la persona espero que se entienda todo esto porque esto se lo digo a varias personas que me han hecho preguntas ahora voy a hacer otra parte del video donde voy a contestar algunos comentarios adiós